Bueno, buenas a todos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Atlas Vamos a continuar, pues de la paliza que nos dio Miku Vamos a volver con otro equipo, a ver si somos capaces de derrotarla Y no he hecho esto, vamos a ver el vídeo Pues ahí estamos de nuevo en el juego Y comentaros que tengo un nuevo equipo He puesto todo el equipo Forma Ingarant Drill Buller Forma Ingarant Easy Whittle también es Forma Ingarant No he podido liberar mucho, pero bueno, tenemos a Gashel al 19 A Peji al 18 Spool al 15, Spool al 15 Y, eh... Si Whittle al 12 Contra el Pikachu no sé qué hacer Porque Drill Bull tampoco es que sea muy bueno Así que tendrá que ser Gashly el que le mate O Spool o lo que sea Pero bueno, este va a ser como digo el equipo El primero era tipo dragón Si Whittle no sé ni siquiera las pares que tiene Es tipo Hada Tiene viento férico, vale, pues viento férico Vamos a poner el primero Como digo, no le he leado mucho Porque no hay mucho para liberar No hay muchos entrenadores para liberar Pero bueno, y por cierto, el huevo me ha eclosionado Y me ha salido Un Growlite Así que cagada porque tenemos el pañuelo que es para Pulpix Así que... ¿Teníamos un 50% de fallar? Pues hemos fallado Claro que sí, hombre ¿Por qué no? Va a estar cerrado por la noche Perfecto Vamos a dormir Y venimos aquí al gimnasio a derrotar a Miku A ver si somos capaces de derrotarlo Como digo Ese Pikachu es bastante fuerte Va a salir muy muy fuerte Y ya digo No tengo Pokémon del todo muy potentes O para poder derrotarla Porque el único es el Drillburg Que es tipo Tierra y no lo afecta Pero es que el ataque Tierra que tiene es un poquito cagado También te digo No he... Bueno, aquí no me metes y eso No he visto las MTs que tengo Puede que haya alguna mejor que me pueda venir bien Voy a comprobarlo de hecho Porque no lo sé No lo sé, no lo sé Corpulencia y descansiones y bola No me vale para nada ninguna Vale, pues nada Como digo Vamos para allá Vamos a ver si somos capaces de derrotarlo fácilmente Ya digo Que de fácil no tiene nada Esto ya está hecho De los test Pero bueno Nos podemos marchar Dragater pelo Jolteon Déjame en paz Buena suerte contra Miku Y vamos contra Miku Aquí está, batallita Comencemos Ah, Fogor preferia llegar Vale, esto es lo de siempre Soy muy amable Tatar, tatar, tatar Esplendente Fogor Pum, pum, pum Combatemos Combate contra Mimimico Mimimico A tope Difícil, eh 4 Pokémon Gumi Gumi es dragón Mirad 12 Es que estoy muy mal Viento férico Hace burbuja No me debe de hacer mucho daño Botequítico, tío Ya vale Viento férico Voy a ponerlo rápido Súper efectivo Y no le hago nada Aguanto otro, si no es crítico Hidratado, bien mi crítico Si Widdell sube de nivel Y es lo que quería, al 13 Vale, es bueno, ¿eh? No tiene mala vida Y los stats son parejos Se evoluciona, claro, aquí no me va a evolucionar Drillburg al 14, bien Drillburg Spur al 16, bien Tikachan Vamos a cambiar Vamos a poner a Spursito Le ponemos Tiramos de pantalla a luz Vale Confusión Aguantamos Confusión, desordenaje No me quita mucho Vale, vamos a intentar curar Porque él se va a curar posiblemente Tengo poción, usamos Spur Creo que aguanto Bola a voltio no se si aguanto Vale, aguanto dos bolas a voltio Confusión Super poción Vale, no hay problema Se confunde Vale Pantala de luz de nuevo Golpeate Bola a voltio no Me mata, tío No, pues si no Claro, no tengo la pantalla de luz Está confundido Es muy lento este, ¿no? Es muy lento Con lo cual vamos a cambiar Vamos a usar tiro vital Y a ver si funciona Golpeate Se golpea Y tiro vital Revectamos Bien Pikachan fuera Subimos bastante experiencia Nivel 15 Garra metal Eh, me interesa Me interesa Garra metal Golpe de furia Empujamos Tiro vital 50-95 Tiro golpe de furia Pues tengo un pujón Es tontería Si huida de 14 Bien Envió un si huidel Cambiamos Sí Bicho Hada Hada era Vale, voy a ir con Gasly Gasly directamente Es más fuerte de lo que parece Voy a tener que esplazarme más Para derrotarte Pues sí Voy a tirar Ascuas para ti Y creo que cae No, cae de una Ojo agitada No me va a hacer nada Ascuas para ti también Bien Ese huido de eliminado Y me queda un Como que una experiencia ganó What? Silveon Es tipo Hada, ¿no? Porque nunca me acuerdo Esto vale un momento A la hora de tiempos Sé que el veneno Pero no me acuerdo más El huido El metal El metal A ver Oponente Es tipo Hada Para cero Y veneno Pues es Your moment El Your moment Drillbull de nuevo Cambio What? ¿Cómo? Que se me ha quedado un Pokémon Vamos Último esfuerzo Adelante Vamos con Garra metal Voz cautivadora Super efectivo Y falla Un 5% Es que no lo puedo entender Nunca he estado No puedo entender Que falle Con un 5% De fallo Voy con Gasly Juego Fatuo Y lo quemamos Bostezo Bueno, por lo menos No hace menos daño Ascuas Estoy dormido O sea que ya Me da igual ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo golpear? ¿O qué? Voz cautivadora No es muy efectivo Perfecto Se va quemando Seguimos con Ascuas Dormido Voz cautivadora Vale Aguantamos todo Y Sylveon Se va a morir Me va a dormir 17 turnos Bueno, es mal Y falla Es que es tristísimo De verdad Es tristísimo esto Ahora, vale Sylveon debilitado ¿Cómo que? ¿Por qué ganó? Ah, porque Ya sé por qué Creo que es porque En la beta No puedo pasar De nivel 19 Picadura Me lo quedo Hay de placaje Creo que no puedo subir De nivel 19 Probando el taller Miko Impresionante Mis de cientos Takata Creo que no puedo subir De nivel 19 Genial Ha sido un combate Espectacular Me ha encantado Y por esta batalla Memorable Te hago entrega De la medalla Sakura Tu primera medalla De los gimnasios De Ingar Lo hemos hecho genial Mejor que ayer Mucho mejor que ayer Y además Por haber ganado Todo esto también Que seguro que te gusta Poca ayuda de Sider Ah, esto es para hacer corte Ves y cacharro Pues es una modificación De lo que ahora Llamaron busca montura Y ahora es todo tuyo Es un aparatito De alta tecnología Que sirve para llamar a Pokémon Para que te ayude en tu viaje El que te ha dado Sirve para llamar a Sider Sider te ayudará Cortando los arborizos Que te bloquean el camino ¿A qué mola? Los Pokémon de poca ayuda No se pueden usar en combate Ni tenerlos en el equipo Tomará como si fuesen Superhéroes Que vienen a ayudarte En el momento justo De momento solo puedes llamar a Sider Pero seguramente Más adelante te hagas Con un montón de ellos Y puedas contar Con la ayuda de muchos Pokémon También te voy a dar esto Retroceso Vale, se te da retroceso Un ataque que depende De la amistad que tengas Con tus Pokémon Contra más felices sean Más fuertes al golpe Y dicho todo esto Espero que tengas Un buen viaje, Flogor Y no dudes Que nos volveremos a ver Cuando sea más fuerte Quiero la revancha, ¿verdad? Pika-chan Pika, si se habla Ja, ja Vale, porque ayuda de Sider Cuando estés delante De un arbusto, arbolito O cualquier cosa que creas Que se pueda guardar Automáticamente se te ofrecerá La ayuda de Sider Sider será en cuanto te ayude Me parece correcto ¿Te has quedado con ganas De saber algo más sobre Miku? Habla con los habitantes Del pueblo de Hato Para desbloquear una escena Donde podrás conocer La mejor Buen combate, muchacho Vale, pues hablaremos Ahora con todo lo del poblado Para que me cuenten Cosas de Miku Enhorabuena Gracias Seguro que ganó a Miku Porque estaba despistado de algo Bueno, la verdad es que Lo he hecho bastante bien Aunque tenemos que quedar de nuevo Para que me hagas otro de estos Ja, 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 ja ¿Qué pasa, amigote? Llegará a Miku Qué maravilla A ver si al final El que va a ser como las madrenas De mi madre Eres tú Soy bastante buena, la verdad Vale, pues Derogado Con lo cual Podemos avanzar por la zona De la montaña Tenemos que ir por ahí de nuevo Quiero hablar con la gente del pueblo Este pueblo siempre está lleno de flores Es muy bonito de ver Pero para la gente con el eje como yo Que viene muy achís Vale, la cuestión es Quiero que me digan cosas de Miku Para desbloquear eso Me encanta por lo delato Vale, pero ya he hablado con todos Con lo cual Ni nada de Miku Vale Super fan de Miku Está mágico porque hemos andado a la dables Es una pena que no pude ir a clase con ella Y eso que vamos a la misma escuela La de la ruta Es como que desbloqueo cosas Voy a curar Por cierto Vale, y otra cosa Lo del huevo de Growlite Supongo que en algún momento Puedo capturar un Bullpix O no va a salir ningún Bullpix Ya en todo el juego Porque tengo el pañuelo ese Y quiero un Bullpix Forma Ingaran Es que es mala suerte A ver, ya tendría los 6 propios De forma Ingaran Pero es mala suerte Que la va a ser Por cierto Otra cosa más El Derlin este evoluciona En la forma Ingaran O esto No lo sé Esto de aquí Es otra ruta Desvío de la ruta 2 O sea que aquí puedo capturar Otra forma Ingaran Que es El bicho ese O sea El La evolución de Derlin Bueno, aquí solo he visto Burmix y Guarrerías Vine por la noche Tal Bueno, le hice una foto Lo visteis Voy a ir mucho más Voy a capturar Porque quiero Hacer la Pokédex completa ¿Vale? Otro día cuando estuve leveleando Estuve capturando también Bastante de bichos Para ir mejorando La Pokédex Pokéball Y es lo que necesitamos Porque ya digo Cuando acabas la beta Tienes que acabar Algún porcentaje Y una de X cosas Quitando un Shiny De Tiki-Tek No Hasta luego Así que todo Pokémon Que vea distinto Le voy a capturar Vale, entonces Esas son mis dudas No lo sé Las Resolveré en algún momento Vamos a ruta 2 Esto sigue siendo ruta 2 Correcto Aquí ya capturamos Al Drillbur A este no le tengo yo, creo Correcto Viento Férico Para ti Confusión Considita Una Pokéball La captura de rápido 1, 2, 3 Conmigo Perfecto Gova Capturado 5, 2, 5, 6 Nuestro equipo También ha ganado experiencias Ahora agregaron ¿Qué tal? No Hasta luego Vale Lo demás Yo los tengo Así que nos vamos Me mola que las cuevas Solo aparezcan eso Y nos aparezcan como millones Demasider Poca ayuda Perfecto Esto es nueva ruta Vale Vamos a investigar por aquí Que me pica de narices Hermanos Si juegas con fuego Te acabas quemando Ascuas De lo mejor Estos son los hermanos De otra ciudad Me suena haberte visto de lejos Mi hermano Yo venimos del pueblo Kio Y estamos entrenando Para ser los mejores entrenadores Vingaran Y eso significa derrotarte Vale Tiene a McBee Y a LKid Y supongo que según Vamos avanzando de historia Me acabaré encontrado con Magmordar Y Y Michael LKid No me acuerdo como se llama Vale Este es tipo tierra Lucha Quinto Férico Decía que era muy eficaz Antes contra mi Con lo cual bien Es que Hada es muy eficaz Contra lucha No lo sabía No lo sabía Contra tierra no creo Bien de experiencia ahí Cassandra ¿Es que me da Pokémon? Si Ascuas Ascuas será tipo este Es que era Flibi Que tiene Cola Agua 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 Aguantamos Agua 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 Enflipe Segunda edad 16 Perfecto Lo que estoy entrenando Vale Ahora Que yo me haya hecho más fuerte Si mira tú también Jaja Seguiré entrenando algún día Te superaré Vamos a pelear contra su hermano Vamos Si es paz Tienes que ganar Puede que te haya visto Algún sitio Te voy a demostrar Vale Tengo que pelear con toda esta gente Supongo siempre Forever and ever Para algo No sé para qué Pero para algo Me desafía un Gas Gasly Aquí estoy Focke Tiro fuego Estoy Focke Focke Vale Seguimos sacando Apacola Es fantasma O sea Le puedo hacer tanto amor Voy a sacar a Peji Directamente No me la juego Está en el 19 Intimidamos Y le metemos Paliza Perfecto Unos dos Veces Vamos Experiencia Takata Divo Nivel 16 Creo que No es hasta la beta Sino hasta el gimnasio Solo puedes subir Hasta el nivel 19 Hasta el gimnasio primero Y luego vas subiendo más Porque ahora sí que subo Con Peji He chispa Vamos con Drillboard Voy con tiro vital Hace bastante daño Aguantamos Vale Porque Necesito un ataque Físico Necesito terremoto Con Drillboard Feba el 17 Tiro a prender rapidez No Me he ido con Bordisco Con Aguacuario Con ataque rápido Y la ativo Me ha dolido Perfecto Pues hasta luego Vosotros Algún día no tendréis rival Y podré vencerte Me parece correcto Ciazcalope Un lugar sacado de otros tiempos ¿Quieres seguir leyendo? Sí Lugares de interés El castillo de Blake Uno Ahora convertido en Ginesio Pokémon Antiguamente se trataba Del hogar del rey Y en cuyo salón Se discutían asuntos comerciales De la misma época también Aunque por conservar Gracias a la fuerza de la naturaleza Podéis encontrar las ruinas De lo que antiguamente Se llamaba El gigante blanco La antigua capital de la región Que abarcaba toda la extensión Del bosque antiguo Hasta el faro Pasando por la actual Caliope La historia cuenta Que las casas de la gente más noble Estaban revestidas de mármol blanco Y brillaban al sol Y por último lugar El faro de Caliope Que se encuentra al final de esta playa Construido por Blake II Sobre el original Que era mucho más pequeño Y humilde Una granola logró derribar Parte del faro original Por eso Blake II Mandó a construir uno Mucho más grande y resistente Debido a la gran afluencia comercial Que había obtenido la ciudad Lo hace correcto Muy bien Buena historia Más ahora con todo el mundo El negocio de alquilar Cochoneta y sombrillas Mane rico Pero me aburro mucho aquí parado ¿Quieres combatir un rayito Para pasar el rato? Sí Genial Vamos allá Pues peleita Contra el Pescador este de las sombrillas Que ya Manebicho Peremos Pescadilla de esa fía Ricky Oh qué guapo Qué guapo El macho de este marinero No me puede pegar Así que me da igual Momento sísmico 17 de vida A Ricky A Ricky Ahora sí que puedo subir De experiencia Spur Sico rayo Me parece correcto Me parece correcto Tup, tup, tup Pescados 10 Hasta luego Bueno Qué buen compadre Toma, me has quedado bien Agua mística Mejor ataque es tipo agua Seguro que le gusta Perfecto Aquí una red Vale Aquí Pokémon Pues aquí tiene que haber Forma Ingaran Launcher No tiene pinta De ser Ingaran Vamos a las cuas Para no matarlo Él puede que me mate Agarre, no afecta Otras cuas Tup, piso el agua Me derrota Tup, piso el agua Monta irílico Más suerte Vamos a capturar todo Vamos a Peji Intimitamos Y Mochila Mochila Miramos el Pokéball Capturamos Nuevo Pokémon Cuando tengamos 45 Tenemos que hablar con el señor De la otra Nivel 20 Bien Por cierto Peji Me evolucionó Creo que Peji Peji me evolucionó A Peji Otto Y Y no lo he dicho Wow Qué sueño me entra cada vez Que vengo a la playa Y me tumo en la concreta Creo que es el mar Si llevase algún día Mi hermana Ni me enteraría Ja, ja Vale Quiero materme el agua Pero le ha tocado Y está muy fría Venimos desde el pueblo Y ahora no quiere Meterse porque dice Que está fría el agua Como no se decida Pronto le meto yo el mar A rastras Normal Tu, 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 tu ¿Sabes que los domingos Viene un barco mercante? Trae siempre cosas Muy interesantes y exclusivas Pues hoy es domingo Estoy descansando un rato ¿Sabías que por la noche Esta playa es llena de pescadores? Papá quiere un Magikarp Hija, los Magikarp son mierda Pues entonces quiere un Kyogre No se ha jodido Marchando un Magikarp Je, je, je Llevo todo el día a pescar Y aunque me encanta Me estoy empezando a aburrir No tenemos caña Nosotros todavía, ¿no? Creo que no tenemos Todavía La caña Vale Vamos Quiero ir un momento Porque a la izquierda Supongo que estará La historia esta La ciudad Quiero meterme aquí ¿Qué es esto? Y se mete ¿Cómo puede atraparse Pokémon? No lo sé No, corriendo Vale, pues no sé Cómo lo puedo atrapar Pero me gustaría poder atraparlo No sé lo que es A lo mejor es la forma Ingana de aquí Y esto es el faro Vale, 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 vale Estamos en la zona del faro Hay algo por aquí Que no haya visto Hola, buenas Hay Pokémon impresionantes En el mar Un día había algo interesante aquí Era un Pokémon gigante Y blanco Volando por el cielo Era precioso Volaba al son de la canción Que tocaba una chica Con su flauta Fue un momento realmente mágico Me encantaría volverlo a ver ¿Será un Lugia? ¿Un Lugia? ¿Lugia? Puede que sea un Lugia Aquí no hay nada secreto Vale, tenemos un Pokémon que Tiene pinta de ser Fomain Garan Pero no sé cómo capturarlo Así que Lo capturaremos en algún otro momento Vale, vamos directamente a la ciudad Al castillo Vale, y esto es Tiene Calliope No se le da mucho Si ves a alguien sospechoso Por Pueblo de Calliope Informase Informase A la gente mala Vale, si ves a alguien Informase a la gente mala Soy un poco bilésico hoy Disculpadme Pero Entonces aquí En cambio De la playa Tiene que haber una forma Como en Garan Pero Puede que sea el bicho ese Porque aquí Podemos pillar algo Un Winwood Pero que no Tornado para ti Pero que no es No es forma Entonces aquí también Tiene que haber una forma Como digo Puede que sea el bicho ese Puede que sea el bicho ese Pero no se Muy bien Ta 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 Dame otro Voy a investigar otro poco más A ver si hay algo Interesante Sandygast Tierra Fantasma Y este no sé No tiene pinta De ser Muy en Garan No tiene pinta De ser muy en Garan Con Precargo Lo voy a pillar La verdad Pero bueno Da igual Bueno ya investigaré En algún momento Cuál es la forma en Garan De aquí Por favor Vale Espérate Amigas de nuevo Si le meto paliza Le reviento Pinta Así que voy contornado Ataca arena Cuidado Ok Vale Artura Bien Salgas Otro poco más Para el equipo No Este me viene muy bien Este es muy bueno Fantasma en tierra Es bastante bueno Pero ya tenemos a Gasly Que es Mejor Vale Entonces Nos metemos en la ciudad ¿Podemos ir a esta casa? Cerrar con llave ¿Esto que es otra casa? No Un balcón Aquí si podemos entrar Hola Muy buenas Este hombre se ha dormido Sentado a la mesa Muy bien Señor Con la luz del Lidwood Mejor Además Tiene una llama De color Muy más bonito Es adorable Ahora con la papelera No No ha habido suerte ¿Y aquí? Tampoco ¿Y aquí? Tampoco ¿Y aquí? Ahora con la papelera No No ha habido suerte ¿Y arriba qué tenemos? Hola Muy me gusta Sentar como es Poin 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 Y nada más Pues muy bien Pues salimos de aquí Vale Vamos a investigar ¿Qué pasa? Ey te pediría que no te marchases de la ciudad Estamos intentando tener información Sobre lo ocurrido en la playa con los raras No creo que tardemos mucho Disculpa por la molestia Chaval Seguimos Estamos en la tienda Este centro de Pokémon es muy antiguo Deberíamos idealizarlo un poco Aunque a lo mejor no encajaría con el resto de la ciudad Yo creo que no Estos Pokémon parecen muy inteligentes Seguro que si hablas con ellos de vez en cuando Podrás comprobarlo Incluso puede que encuentres objetos que estén tirados por ahí No se ha habido eso Tiene tantos libros interesantes No sé cuál es Si necesitas descansar un ratito Te recomiendo el sofá que hay allí Es muy cómodo Vamos a curar Los Pokémon un poco débiles De nada Es para volver a verte El taberno cuenta las historias generales No sé cuántas de ellas serán verdad Pero entretenidas son un rato Cuidado, cuidado No vaya a ser que te tire la bebida a la cabeza Oh, mama El otro día había que entrar bebiendo aquí Tiene pinta de ser una persona muy fría, ¿verdad? No por nada la llaman la mujer de hierro El taberno cuenta... ¿Tú? La tortilla con o sin cebolla, es la cuestión Con cebolla forever and ever Huevos revueltos con tomate Creo que alguien se va a poner las botas Qué bueno, huevos revueltos con tomate Muy bueno Y tú cuéntame algo Imajo, tengo historias que ha sido recién hechas Te pongo una Historia Genial Ya veo que mi fama por las historias Se extiende como la pólvora Bien, déjame que piense Oh sí Hubo una mujer hace mucho tiempo Que me contó una historia Y no una cualquiera Los simples mortales como yo Narrabo las historias de otros Pero ella Ella me contó la suya Todo comenzó el día en que el pequeño Arthur Fue echado de casa Porque era incapaz de capturar A su primer propio amor Oh Bien historia con dibujo ¿Estás Arthur? ¿Soy yo? Es Arthur ¿Cómo quiere que atrape un Pokémon? Ninguno quiere acercarse a mí Un Ralts Ven conmigo, por favor Te necesito Oh no Ralts, ¿por qué no vienes conmigo? No puedo entrar en mi casa si no te atrapo Qué torpe Esta vez que anda, ¿no? Oh, ¿qué haces tú aquí? Seguro que tu mano te deja venir al bosque Niña nueva Lian, no me llames niña nueva Tonto, me llamo Lian Lian Además, si mi madre no me dejase estar aquí No habré venido Bueno, es una chica No sé por qué habla así tan fuerte ¿Me estás escuchando? Y otra cosa No puedes atrapar a este Ralts Porque es mía Es mi amiga Tienes suerte de que algún Pokémon Quiera ser amigo tuyo A mí no me hacen ni caso Oh Eh Astur, eres tonto Jope, pero tienes que darme una colleja Tienes que ser valiente Ponerte cara a cara al Pokémon Y enfrentarte a él Y entonces el Pokémon Verá que eres fuerte Y que seas un buen entrenador para él Te ven como un blandén Que ni siquiera un estúpido magical Querrá que tú seas un entrenador ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Otro Ralts? ¿Otro Ralts? Vamos, vamos Ralts, necesito un amigo Que quiera hacerse fuerte conmigo Por favor Que entren todos los días conmigo Para ser los mejores Un amigo para siempre Y se mete Se metió en la Pokébola Eso está bien Oh, que ha pachado Ha dejado de moverse Entonces ya está ¿Te refieres a que lo ha capturado? No te lleves tus méritos tontos Se ha atrapado el solo Ah, ya está entonces Ya ha acabado No Esto solo es el principio de vuestra aventura juntos Supongo que sea un Gardevoir y un Gallade Esto creo que eran los reyes ¿Ves? Gallade, Gardevoir Lian Vamos a acabar con esto ya Ladies Síligo No ¿Azul? ¿Estás bien? Sí, tranquila Solo ha sido una caída de nada ¿Qué tal está tú, Sir? Ya veo Descanso un poco Lo has hecho muy bien Ahora sí Mañana lo haremos mejor Sir, no te preocupes Eh, mañana me voy a entrenar ¿Y eso? ¿Tienes cosas que hacer? Me marcho de Ciudad Caliope ¿Qué? ¿Dices que te marchas? ¿De marcharte? Eso es, me voy de aquí Pero ¿y cuándo vas a volver? Puede que dentro de un mes O de unos cuantos O quizá tarde años Eso es posible Que no vuelva nunca, Arthur No quiero pasar ni un día más Haciendo lo mismo una y otra vez En esta ciudad Quiero vivir aventuras Esperar a la región Capturar Pokémon nuevos Y conocer a un montón de gente Arthur, dime que no es una genial Y miénteme Creo que es una genial Pero ¿qué haré yo ahora? Entrenamos todos los días Y pasamos todo el día juntos Vente conmigo Esperaremos la región juntos No puedo hacer eso Tengo miedo a ganar aquí En Ciudad Caliope Y soy el heredero del gimnasio No puedo irme así como así No me pongas excusas tontas, Arthur Y le darás el gimnasio Dentro de muchos años Pero ¿qué clase de líder quieres ser? Si no has salido aquí En toda tu vida No sé, Lian No sé si estoy preparado Para algo así, la verdad No es una idea Que se pueda tomar De la noche a la mañana Bien, pues púdlete en tu casa Hasta que te des cuenta De que has desperdiciado Tu vida tontamente Espera, Lian Y se marcha Lian F por Arthur ¿Ya está? Buena historia Tú, el pobre Arthur Se debió quedar molido Cuando vio el Lian Perderse entre los árboles Sabiendo que era posible Que no la volviese a ver nunca Si quieres saber Cómo continúa esta historia Agrega tu rellito por ahí Hazte más fuerte Y vuelvo cuando ya Ves a escuchar el resto Estar aquí Siempre que te aburras Y te has escuchado A un viejo desaparecer un poco Perfecto Pues ya volveremos mañana Porque por hoy Es suficiente Hasta aquí el día de hoy Muy buen episodio Con el derrotado a Miku Y hemos avanzado Hacia la siguiente ciudad Así que en el siguiente episodio Seguiremos continuando Veremos el misterio Que hay dos ratas de la playa Y a ver qué ocurre Y por ahí parte Vuelvo más que decir Que os recomiendo ver el vídeo Espero que os haya gustado Si a la gente no sabéis Que una historia de hace mucho Comenta para qué os ha parecido Compartéis este vídeo Que todos nuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que antes de un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Atlas ¡Suscríbete al canal!